¡Hola gente! Estamos aquí en una nueva edición de Survival Gamer juntos y querido amigo Krauser, que soy yo y también con nuestro Arraelito Kawaii de Skuner Ska. ¡Hola! ¡Ay! ¡Buena cabros! Sean todos bienvenidos a este nuevo gameplay que es de Outlast, parte 1, capítulo 1 y la concha de madre con Salín y Arrael. Así que démosle, pónganle, pónganle, pónganle. ¡Dale! ¡Cambia la humedad! ¡Dale! 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 Bueno cabros, como ya he dicho, lo prometido es deuda, weón, yo dije que íbamos a jugar Outlast, para la gente que no sabe lo compramos por Steam, nosotros no tenemos weas Crackear. así que, que si claro conchetomane así que vamos a hacer la guía un capitulo lo va a jugar, bueno esta wea la vamos a jugar los dos pero después un capitulo lo va a jugar Gonzalo, otro yo y así hasta que lleguemos al capitulo final conchetomane así que, eso punto parado, tiene dos finales tiene dos finales esta wea y bueno para la gente que no gacha este juego es como de un weón así, periodista weón como cualquier juego culiado de terror siempre hay un periodista weón que va a que va a un loquero weón y puta, ahí queda la manza esa hora así que, puta Gonzalo estamos esperando a que Gonzalo culiado termine de de arreglar esta wea de micrófono Gonzalo culiado no wey pero weón cambia la wea de lugar no más weón, como lo habí hecho hace un rato ahi 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 como si fuésemos eso ahi ahi si ahi si ahi si ahi 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 lees todo leo yo leo yo, es que vos, no dale leo leo como se pronuncia outlast outlast con una d out, out, de out outlast 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 contiene violencia intensa contenidos sexual gráficos oh sexual conchitumare y lenguaje vulgar conchitumare las cobra conchitumare las cobra que lo disfrutes ahi eres miller miles absurd parece que es un error ortopedico un ambicioso periodista de investigaciones que está a punto de conocer el infierno en la tierra siempre deseoso de honrar en las historias en ningún caso otro periodista se atrevería a investigar buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte masive sobrevive tanto tiempo como puedas y registrarlo todo no eres un luchador asi que no uno no tiene cuerpo a cuerpo como cuchilla ni pistola ni nada de eso asi que te moverás por los horrores del monte masive y revelará la verdad tus unicas opciones serán correr, ocultarte o morir conchitumare vamos a jugar ay conchitumare hace mucho tiempo que no hacemos gameplay asi que para ahora como se llama vamos a jugar esta wea y luego vamos a hacer y que nunca hacemos pero esta wea y ahi nos vamos a tirar pico ojala que esta wea no me tiene error a ver vamos a ver se que no me conoce pero debo hacer esto rapido podria estar vigilandome trabaje durante dos semanas en las instalaciones de sistema psico psico miagrico wea me confundo en la PS trabaje durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiatricos murco en el monte masivo como consultor de software me temo que estoy quebrantado en un monton de acuerdos de confidencialidad pero que les joda estan ocurriendo cosas terribles no lo entiendo soy capaz de creer la mitad de las cosas que vi los doctores hablaban de una terapia del sueño que habia llegado demasiado lejos de algo que habian encontrado en la montaña y que les habia estado esperando murcov esta ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas la verdad tiene que salir a la luz que es una de las crueuras de la montaña el de la montaña cuando los atos de la montaña se puede dividir la montaña de la montaña y que es la montaña de las montañas esa montaña Realmente es una base social. Los suscriptivos se han actualizado en tu librería de periodismo. Tabulador. Ah, el TAP. Y aquí cuando tienen las notas N de los documentos se han ido regulando. La J. 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 No sé qué chucha. Es un BOOK, WAN. Debe ser un BOOK. Ya pico. Ya, vámonos. Ya, para la gente que no cacha como habíamos dicho anteriormente, estaba ahí un periodista culeado así. Mira, le puedes ver la pichula ahí. ¿O no? ¿Se le vea la pichula? No, el cinturón. Bueno. Bueno. Y... Windows XP... Windows... Y... ¿Cómo se llama? Y es un weá que anda con su camarita para grabar ahí el porno. Para grabar porno, ¿no? Y... Si, porno con blocos. Oh, la weá, la weá pitia. Si, guan. Esta weá... Eh... Digo, ¿verdad? ¿verdad? Ya tengo dos. A ver. Para abrir rápido la puerta, pulsa el botón. Eh, ya. Para abrir... Puta. Hijo de perra. Izquierdo, no. Ah, ahí está. Para acostumbrarme a la weá. Para usar la... La videocamera, pulsa... Si, pues eso sabía de ese reto. Ah, no puedo correr yo. Para correr me han cruzado el Mayus. El Mayus izquierdo. Vamos a ver por esta puerta. Voy a tocar por todos lados, weón. No puedo. No, no puedo. Está bloqueado. Vamos a por otra... Debe ser el... Lo que no creo. Lo que hay gente. Oh, mi gente eso es genial. ¿Qué hace? Vamos por otro... ¿Por qué hay unas camionetas? ¿Por qué hay unas camionetas? Son como de la suave. ¿Manzo camión, conchito? El camión, pues bueno. Al ataque, conchito. Vale, al ataque. Vamos a ir por la puerta principal. A tirarnos de cabeza. A lo que sea. Monta Masive Azul. Voy a grabar esta weá. Porque... Evento registrado. ¿Cómo era? ¿Con la energía? Me... Maniaco del... Contemplar en este lugar. Hace que siente enfermo el maniaco del Monte Masive. Cerró sus puertas en 1971. Entré escandilados y secretos gubernamentales... No me voy a la weá, por favor. El sistema psiquiátrico de Murkoff volvió a abrir las puertas en el año 2009. Disfrazado de una organización benéfica. Los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro... Un kilómetro y medio, perdón. Del hospital. Para más de una pequeña señal parece una... Una casa de... Inhibidores? IRI? Inhibidores. Bueno, la redacción de este conchito mare. Es como la bichula. Mira, esta H se parece a una R. Sí, claro. La corporación Murkoff tiene... Tiene un largo historial de la rentabilidad. No me gusta esta letra, bueno. Disfrazada de caridad, pero nunca el sueldo... ¡Nunca el sueldo! ¡Huevos! Lo confundo con una de... Cállate, conchito mare. Cállate, yo voy a leer, weón. Weón va a bajar las notas a mí, weón, porque este culeado lee como la he dicho. Dice... Pero nunca... Un suelo estadounidense. No sé. No sé qué piensan obtener en este lugar. Pero tiene que ser algo importante. Puede que esta historia sea la que por fin acabe con esos cabrones. Así como diciendo yo soy el héroe, conchito mare. Investiga el manicomio del monte Machila. 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 No, no, no. No, no. Jhauu. Parkour, parkour. Con la videocamera, el tío puede acertar, acertar con el ratón del sur. A ver, ¿haceme un zoom a la bichula? A ver. Ay, no sé, no voy a hacerme zoom... La bichula. Ah, ¿verdad que había? Vamos, la vireta, pela un deseo. hoy yo quiero, yo deseo que para este año tener café ¿ya viste esa weá? ¿que cosa? esa ventana de ahí va a ser una sombra ¿es la dura? estoy viendo weá, Gonzalo ¡ay! ¿es automático? ¿se le acercaría una arzalera? tonto weá podría haber otra salida falta a ver, pero está subiendo también ¿por qué suena esa música así tan...? ¡Uy! siento un cosquilleado en el trasero ¡Uy la weá de terror concha de la madre! hay cachado que esta weá como que de la visión nocturna se ve como en casi todas las películas de horror hay cachado en sinvergüenza cuando los weánes salen a los bosques culeados a las instalaciones de... donde hay weás de... paranormales siempre ponen esta cámara culeada así si weá es como... weáven le da su toque tétrico me da miedo igual ¿te da miedo? ¡GAS! ¿qué madre? ¡AH! ¿de miedo culeada? agárramela pichula agárramela pichula agárramela pichula agárramela pichula está buscando algo, no sé ¿como era pa mirar así? ¿claro? ¿cuál la...? ¡ay! ¡¡Oh! oh, mira su mano weón la mano es papero ¿que tiene? ¡¡Ay! Wow, derrumbaron la puerta Ay, casi te me hay, casi te me hay cochinocle Ay, mira la vecina como se mosturba Pone la vecina, se está cambiando ropa ahí Voy a verlo con rayos X Pista de rayos X Ya sale, si no hay nada A ver que hora es, en el reloj hay una hueá Son las 9 de la noche Son las 9 de la noche, señor Wow, está todo hecho concha Parece que hubo un motín en la hueá Si Ah, yo pensaba que había que presionar un botón No, no, que pasa Vamos a ver acá, y... Una piba Como dirá, con el... A ver, no sé, estoy acostumbrado con la ahí Hola Hola, hola, hola Un documento y... No hay nada más para acá, a ver... A ver, documento recuperarás en la Jota al salón, está volado No hay nada más para acá Lo... No hay nada más para acá Un documento, es un proyecto... ...Wildrider Proyecto... ...Wildrider El informe sobre el... ...estado de... ...del paciente Wilco Hoppe Éxito Éxito Son puros datos y estado de la terapia El paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido, autodirigido Se observa una actividad del motor morfogénico sin procedentes a continuar a fase 4 del problema hormonal Diagnóstico La espirometría no reveló acumulación bronquial La centrifugadora para hematrocitos tampoco pudo separar los estrocitos muy preocupante La resonancia magnética le reveló un ciclo rem-nem-arrítmico Risa en estado de n-rem Notas de entrevista Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Morkov y el manicomio Esto supone que un fallo de seguridad catastrófico A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata de Traeger Nota El único Traeger que aparece en los registros de la compañía de Richard Traeger Un ejecutivo de investigación y desarrollo Todos los enfermos y el personal de seguridad deben ser interrogados y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica Bueno, para resumir un poco la hueá es como de un paciente que le están haciendo opción de la terapia de culiados como que Bueno, para la gente que no cacha Este fue la chucha la hueá Para la gente que La gente que no cacha Esta hueá está basada en el criepasta del experimento ruso En donde como que a unos hueones lo encarcelaban y les prohibían dormir Y los culiados después de mucho tiempo se empezaban a comer entre ellos y quedaban la pura caga Esto es como algo parecido a eso Así que por eso es como esa hueá Hay pisas de sangre hueón Alguien le llegó la regla aquí hueón Estuvo una dama por acá Estorando pero acuático así que No Se cerró la puerta Oye Hueón Háblame la puerta Quiero hablar de Jesucristo, por favor No me iba a salir juleado ¿Cómo se cerró? Lo vi Lo vi Voy a cerrar esta puerta porque tengo miedo PORTAZO 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 No hay nada por acá Una pila O sea ¿Esta especie o no? Cola Ah no Para no decir coca cola pues hueón Salta hueón No hay nada por acá Tombrarse muy La mano de ese es increíble La F La F Ahí está Aquí no es puras terearañas Araña Araña No hay nada por acá R No podía abrir pero si esta todo cerro No pero se puede abrir por fuera Una es libreria Ah esta bloqueado Conchitumare La mierda weon Weon si es que el weon grito pero aaaah Jajaja A la perra esta Weon le falta el cráneo Weon me podes preguntar Como puede gritar esa persona Si en esta vez Me podes decir weon Con los nervios no se dio cuenta Me se dio cuenta y gritó igual weon Pero la lengua la tenia buena weon Ah la weon joven Mejor me callo soy un weon ¿Te ves eso? Sii por hermano uno cachai Es la nueva moda acá en Chile Osea acá es la nueva moda Vamos para atrás Una pila Ayay choque Aguanta para cagar parece Uhhh conchito madre Mierda Ches Nos mataron Los valiados No puedes enfrentarte ellos Debes esconderte Las vueltas principales se abren desde la sala de captores de seguridad Tienes que salir de este puto izquierdo ¡MURIO! ¡MURIO! Bueno, al parecer el culiado lo ensartaron, así como Caos Polican Mira, del ano, pues, güey ¡Oh! Le metieron el palo en el ano Gonzalo, me gustaría venir Me gustaría que me entrara un palo en el ano Oh, yo quiero ser ahí Yo quiero ser ahí No ¡Un palo! ¡Quiero un palo en mío! ¡Salo! ¡Oh, va tan puño! ¡Anda, po! ¡Maricón! Se toma, está todo silenciado ¿Qué eres tan puce, Gonzalo? Nací puce Nací, te ha sido bueno para la pichura ¿O no? ¿A? ¿Sí o no? ¿A? 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 Oh, uno dejo ... Es que tengo miedo, güey Una mano... ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo, güey! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano, amigo! ¡Oh! ¡Me llego a la tierra! ¿Cómo cagáis ahí? Mira, tuve la manera que cagara Ay no, la puta Vino corriendo así, mira Vamos a hacer una pequeña demostración Ahí está Hay un puertazo fuerte, el guan Espera, te deja correr Ahora sí Me cago, me cago ¿Cómo hacer esto, guay? Y se cago acá, guay Y como que seguía cagando Y no, se fui Ya ahí está Ahí está, su mano Se volvió en su pueblo viner Se hizo cagar Se hizo cagar, esa es la palabra Se hizo cagar Está cerrado las dos puertas ¿Qué pasa, guay? A morir, Gonzalo A morir, sí, da, venga ¿Puede pasar por acá? No Baja la perra ¡Suéltame! ¡No, maricón! ¡No! ¡Qué chucha! ¡Cabronazo! ¡Oh, qué mierda, guay! Siento coquillera en el trasero ¡Oh, mi plexo, guay! Tengo vértigo en la cola ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¡Oh, mi plexo, guay! ¡Ah, buencillo! ¡Tengo bien! ¡Tengo que encuentro en el trasero! ¡Entiendo, Dios! ¡Te has apasionado de mí! ¡Me has enviado un apóstol! ¡Protecto! ¡Hijo mío! ¡Tienes una misión! ¡Loco culiao, weón! ¡Chito mal! ¡Chito mal! ¡Oh, mi plexo, weón! ¡Ah! 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 Bueno, ¿cómo escribieron esa wea ahí? No sé, weón Con sangre, weón Proclimb Parkour, weón Es lógico, weón No hay nada Ni un vidrio roto Perdón A pesar del que está justo ahí Y escribieron eso ¿Cómo chuches lo escribieron? ¡No entiendo! No sé, weón ¿Funciona una patita? ¿Qué va? Bueno, los locos unidos Hay un documento ¿Vamos a leer un poco? ¡No, por favor! Gonzalo, no lees Orden de la extropección Ah, empecé a leer este conchito, weón Es que hay que leer, weón Vaya, lees tuyo Yo leía, weón Ya En el asunto de la expropiación de Centro psiquiátrico del monte masivo Sistema psiquiátrico murco Parque natural del monte masivo Carretera comarcal 112 Seguridad severa murco Ha presentado una declaración escrita Ante la junta directiva Pues Tiene motivos para creer que puede producirse Un fallo de seguridad catastrófico En el centro psiquiátrico Con peligro inminente de contaminación del entorno Esto aquí La gente no va a entender Así que Los voy a explicar Así que Que cachen que yo se está en el lecho Los weones van a Van a hacer como un allanamiento Van a expropiar Van a A quitar a toda la gente De esa wea Porque creen Porque creen que puede haber un cataclismo Un cataclismo Un cataclismo No, mentira Porque creen que puede haber un motín Ya lo hubo Y esta wea vale que hayan Porque weón La wea Weón Pa' que chucha Hacen Mandar una wea Y ya Que va la caga Dice Consideramos que la declaración Y el testimonio Ofrecen pruebas suficientes Para exigir Acciones urgentes Por parte del SSM Y que fundamentan La emisión de esta wea Por el presente Se le exige Que otorgue a SSM Pleno acceso A todas las instalaciones Y que transfiera Toda la autoridad A sus agentes Al aceptar este documento Usted O cualquier familiar Vivo Desiste de cualquier Litigio Contra la corporación Murkoff O sus filiales Por las acciones De SSM O por las circunstancias Que exigieron Su actuación Sin importar La responsabilidad Por si acaso SSM Significa mensaje de texto Para la persona No Pero bueno Para que la gente Cache Es como una orden De que De que podían llegar A dejarla cagar Los sistemas de seguridad Así que Los pacos Y todas esas weas Por eso estaban Esas camionetas afuera Pero al final No sirvía nada Porque los locos Hicieron cagar a los weas Oooo 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 Abreme No Abre Abre He asentado el wean Vamos a estar por acá Oooo 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 Están todos Están todos muertos wean Están todos muertos wean Están todos muertos Cache nobari Oooo 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 Este Digamos que es mi PC Ya no puedo pescar nada No se puede Shutear nada Yo me llevaría una Una Me llevaría un PC Para la casa Yo me llevaría otra silla Una sillita si o no Ah Me diera Un tiritón en la mano Cierto Un Un tirón en el dedo No leíme el dedo Ok Tengo miedo Un saludo Un documento Un documento Un documento No Puta Espera Deja de sacerla Ahí está ¿Cómo se lee esta? Ah con el tablador Me está bastando Informarme con el teclado A ver Proyecto de volver Informe sobre el estado del paciente Chris Walker Este otro A parte del William Hoppe ¿Ves tu? Awww No pero este es como Las notas del diagnóstico De la wean Cache No No Saltemos y al final Todo es lo mismo Son como los pacientes Para la gente que no gacha Son los pacientes Son los pacientes Sus fichas Si esta wean No lo quiero Deja Deja Buena XP Ah Se me olvidan Como Echar un vistazo Ya Se me olvidan Estar con esta cámara wean Te juro que vió un wean en cierre wean Si wean Hay de todo aca wean No 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 Esta Esta lisiado Si por algo esta sentado Esta hecho pico El pobre wean Ah pero mira la cara Hacele un zoom Hermoso wean Hacele un screamer por favor No La wea es rigida Me gusta que yo Me gusta que yo Me gusta que yo Me gusta de acá las combas Mira Hola Hola Son los locos wean Culeado wean Que chucha Hola musica Vean Por favor Mira Culeado Fue 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 Se salió Le faltan las manos wean No Espérate Espérate ¿Ya habia leido algo por aca? Chris Warker Masculino chiquiendo Seguro que se ha avanzado Que estaba ayudando Estas 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 ayudas Estas ayudan Estas ayudan Estas ayudan Exagenacion Oye Le dices Específicamente alrededor de los labios. Los enfermeros tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose, weón. Sí, se automutila, weón. Este, este, ¿cómo se llama? Es Chris. Este es Chris. Hola, Chris, ¿cómo estás? Chris. Está cagado, Chris, después de resignar 5, weón, no tenía idea de qué hace mal. Ha hecho pico, weón, pobre weón. Lo que viene era un teatro o un jugador de San Javier. Está muerto ese jugador. Le estás mirando, weón, degenerado. Le está mirando la vichuquista. La vichuquista, weón, la música jugada enferma, por favor, paren. En serio, weón, firmaste la música. Oh, la ves, heavy, weón. Paren en serio, weón, el músico jugada. Por aca, por aca, detrás de la, esta hueá, se le salto muchachos para, puedes encontrar, hola, la llave de electrónica, esta hueá no vea, la llave de su vida, un carnet, un carnet es bonita, la vida recopilada de la llave de la llave, hay otro? Ah, este es lo que tengo, el inventario, si, hay un caso por ahí, para que ellos son locos, no, están como mirando una pantalla de culiás, si, que si se corta la luz y me atacan, no, están a atacar, mira si están como te arregle así, cacha, culiás está como te arregle así como mirando, no, no, pero enfócame en mí, Parece que tuviera una cuestión como egipcio el hueón Si, hueón, es Ramcet segundo este culián Vean, una plantita, pobrecita Espera, deja, laverme las manos ¿Hueón? Mentira que tenés sudado a todo el escritorio Es que no merezcas, aquí no se culiá ¡Sáquenlo por favor doctor! ¡Está muerto! ¡Arráquenlo! ¡Tienes que ayudarme! ¡Sale! ¡Que chucha! ¡Venga una patada! ¡Venga una patada el loco culiao! ¡Toma! 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 ¡La perra weón! ¡Me pegó una de esas weón! ¡La hueá muy acuática! ¡La hueá acuática! ¡Toma! 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 ¡La hueá acuática! ¡La hueá acuática! ¡La hueá desactivé para que la pusiera ahí al medio y hable a los dos! ¡Que si te la pongo a ti así en la boca! ¡Ah! ¿Te acuerdas? ¡Me estás cruzado! ¿Cómo? ¡Mira! ¡Hola! 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 ¡No! ¡Me dijeron eso porque me va a seguir algo! ¡Estoy loco! ¡Es como una apronta culiao! ¡Una apronta al ojete! ¡Apronta al ojete! ¡Hijo de puta! ¡Seguridad room! ¡Electrónico allá! ¡Para abajo! ¡Librería hacia arriba! ¡Recordación de hall! ¿Qué es chapel? ¡Gafetería! ¡Estamos moviendo a todos! ¡La hall al perro! ¡Chito madre que esa weá! ¡Uhuuuuuu! ¿Ese no fue un weón? ¡Si! ¡Oh! ¡Chito madre! ¡Mano! ¡Culeada! ¡Me asustao! ¡Sí! ¿Alguien esta cagando por aca? ¡Ya! ¡Alguien esta pidiendo un matrimonio por acai! ¡No se! ¡Lily se witness! ¿Quién es? No sé qué significa No, yo tampoco Éxito Éxito Puta no hay... Este también se fue por el... Oh, está su cara, está su cara Oh, esto es una dama porque le llegó a la reina Sí, es una dama Así que... Vamos a dejarla aquí todavía así Prosigan los... Vamos a bajar las manos porque toqué cosas asquerosas Tengo miedo, Gonzalo Gugliau Oh, ese buen le... ...buitreó, buen Oh, pero mira... Que rico una... Oye Oye ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Cerraron la puerta! ¡Ah, me estoy jugando! ¿No es verdad? ¡Ah, qué chucha! A ver... La llave... ¡Salipo, hermano! Nada por acá, nada por acá... No, anda la weá que te dijo, weón Puerta de seguridad... Puerta de seguridad Ahí, weón Tengo miedo, Felipe No, seguro yo no... Sabemos que hay cuerpos por aquí... Un documento Otro documento... Por la... Ahora hay que seguirlo Ya, no... Vamos, no vamos, weón De forma de la anterioridad del proyecto barco... Decido, señores... Cuatro bajas... O sea... Cuéntale a los huevos... Que los mataron... O sea... ¿A quién le importa? Dale... Vamos a la weá... Que... Tú nos compete... Nos compete... ¿Qué más? ¿Cómo era? Ah, tengo que grabar... Y... Ahí está... Ah, está en la misma... Uuuuuh... Ahora, ¿cuál es? De vuelta a la weá... ¡Hala, se me caso! Andate a la weá de seguridad... Conchitumare... ¿Por qué no tenemos a la gente? ¿Por qué nos tenemos a la otra? ¿Por qué tenemos que grabar? ¿Qué te quedan? ¿Por qué no tenemos a la otra? ¿Por qué no tenemos a la otra? ¡No tenemos esto! Oh, mira acá... Oh... Era así... Voy a sentarme aquí en el PC Y voy a... En la salita... Miren, jugárame un café... Accediendo a la seguridad del sistema Cargando datos Padre, no, no haga eso Hijo de la perra Oh, conchitumare Bueno, cabros Dejamos aquí Ahí, conchitumare ¡Hueo! 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 ¡Curre! 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 ¡Viene atrás tuyo! Sí, weón, conchitumare está todo oscuro ¡Cuchitumare! Bueno, cabros Bueno, cabros Vamos a dejar el capítulo ¡Pero, espérate! Tiene que acordarse Está ahí, Juan Está ahí, está ahí Siento misión en el trasero ¡Ahí está enterrado! Bueno, te dije que se vaya esta música de mierda porque me son pocas Hola Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? 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 Vamos a bajar siglosamente Bueno cabros, les vamos a dejar el capitulo numero 1 de Outlast con survival gamers justo hasta aqui conchetuel Espero les haya gustado weon Mira, estoy guardando Tenemos muchos problemas pero al final igual pudimos hacerlo Asi que cabros les voy a dejar un saludo a la gente que escucha la radio A la gente que visita nuestra pagina weo chileno que no ha estado online porque hemos tenido problemas pero ya la vamos a subir Y a todos los suscriptores de nuestro canal de Youtube Y tambien les damos un saludo a todos nuestros seguidores Y como se llama tambien nos pueden escuchar en la radio weo chileno Asi que putas un saludo especial para todos ¿Tengan algun saludo especial? A ver, un saludo especial Bueno, a ver Ya, yo quiero mandar un saludo A las chicas de wow, dmcc una wea asi Que tambien hacen videos ¿Que es eso wow? ¡Ahí te voy a mostrar! No me has contado nada También hacen videos para Youtube y nos mencionan en su podcast Así que un saludo para ella Para Mari La Cote La Cote Y todas esas minas que valen mucho para nosotros Así que ¿Que mas? ¿Que mas? Espera, a ver También ya para los cabros la radio No me acuerdo mucho pero La vagina manda Para Andres que me dijo que le mandara un saludo en el video Saludo Para el caramelo también ¿Que dijo que le mandara un saludo? Para Arturitus Arturitus La Chimi La Chimi La Chimi Para el Saico Culeado que este relemario Saico Y también para el... Que mas puta, bueno hay mucha gente que... Y se nos va Así que a la conchito mal Eh... Y eso Que tengan Eh... Puta... Buen día Si es el día Buenas noches Si es la noche Buenas tardes Así que Nos vemos cabros en el siguiente capítulo Adios Adios Chau